Reunión y tragedia. A las 8 menos 5, Robert y yo ya estábamos en el colegio. A ninguno de los dos se nos había ocurrido nada mejor, así que, a menos que Luba nos sorprendiera con alguna de sus ideas, escucharíamos debajo de la ventana lateral. Era raro que Luba no hubiera llegado, siempre era muy puntual, y más tratándose de una cosa así. Pasamos al patio y sin que nadie nos viera, nos insaleamos debajo de la ventana. Desde nuestro escondite, escuchamos la campana, el murmullo de los chicos en la formación y luego los pasos de cada grado marchando hacia su aula, excepto cuarto A, que se quedaría en el patio con un auxiliar hasta que terminara la reunión de padres. Sentado ahí, agachado sobre el pasto, tratando de no mojarme los pantalones con el pasto todavía húmedo por el rocío, junto a Roberta, con su cara llena de pecas y su sonrisa callada, me sentí el chico más afortunado del colegio. Y no pienso aclarar por qué, solo lo digo, yo era el chico más afortunado. Roberta cada tanto miraba el reloj, impaciente. Para las 8 y 10 nos convencimos de que a Luba le habría pasado algo y ese día no vendría al colegio. A través de la ventana, primero escuchamos charlas desordenadas, risas, exclamaciones y luego el silencio de la voz de la directora que narraba otra vez los hechos que conocíamos de memoria. Cuando terminó, hablaron los padres. Estábamos ansiosos, sobre todo yo, que apostaba que, de sus palabras, sacaríamos alguna pista importante. Sin embargo, nuestro entusiasmo decaía a medida que la reunión avanzaba. Anotamos todo lo que escuchamos en una libreta por una cuestión de estricto rigor profesional. Habíamos leído en uno de los libros de Tita que cualquier pista insignificante podía convertirse en la más valiosa a la hora de dilucidar un crimen. Pero sospechábamos que lo que estábamos escuchando no serviría de mucho. El padre de Damián fue el primero en hablar y dijo que él pagaba puntualmente la cuota y que, por lo tanto, exigía el compromiso de la institución educativa de que atraparían a ese aprendiz de ladrón un muy mal ejemplo para su hijo. Una voz que no pudimos identificar a qué madre pertenecía propuso instalar cámaras de video en el aula. La madre de Morena dijo que antes de instalar nada deberíamos sospechar e investigar a los hijos de las madres ausentes porque si no habían ido a la reunión, enfatizó, es que poco les importa el asunto y, lo que es peor, sus propios hijos. Pensé en mi mamá, que no había ido, que todas las mañanas se levantaba muy temprano para ir a trabajar y casi me paro y grito por la ventana, qué injusticia más injusta, señora. Pero claro que no dije nada. El papá de Camilo propuso que hasta que se resolviera el asunto de los robos se revisaran todos los días las mochilas de los chicos antes de irse a casa uno por uno. La mamá de Camilo dijo que se oponía terminantemente a que revisaran las mochilas como si todos fueran ladrones, lo que produjo una pequeña discusión entre ellos y las risas del resto. El padre de Marta dijo que no hay futuro con chicos así de mal educados. El país seguiría estando como está. ¿Está cómo? me preguntó Roberta. No sé, ni idea. Endeudado supongo, le dije. La madre de Ámbar propuso cerrar el aula con llave en los recreos. La de Carmela poner una celadora permanente en la puerta. El padre de Roberta, que trabajaba en un banco, sugirió numerar los billetes que llevaba cada chico al colegio y chequear la numeración cada vez que alguno de ellos gastaba plata en el kiosco. Mi papá se volvió loco, me dijo Roberta, bien bajito. A nadie parecía importarle ese aprendiz de ladrón, como lo había llamado el padre de Damiano. Y era evidente que nadie pensaba que su hijo pudiera hacerlo. No sé si todos podrán hacer lo mismo, pero yo por mi hijo pongo las manos en el fuego, dijo la mamá de Pedro. Yo por la mía también, dijo el padre de Patricia. Mi nena sería incapaz, dijo una tercera voz que no identificamos. Roberta me miró vencida. Si todos ponen las manos en el fuego, alguno se va a quemar, me dijo. Terminó la reunión. Roberta y yo nos apuramos a juntarnos con los otros en el patio, antes de que la maestra notara nuestra ausencia. Intentamos incorporarnos al grupo sin despertar sospechas, y con la esperanza de que el uva hubiera llegado tarde y estuviera allí. Pero no estaba. La señorita Inés salió al patio y le indicó al auxiliar que pasáramos al aula. Formamos uno detrás de otro y entramos, con nuestras mochilas colgando. No habíamos podido dejarlas antes de la reunión. Y ese fue el desencadenante de la tragedia. Una tragedia que igualmente, de un modo u otro, se iba a desencadenar. Cuando Ámbar, la primera en entrar al aula, fue al placar de las mochilas a dejar la suya. Abrió la puerta y se quedó petrificada ante lo que encontró dentro. Luba, pálida y a punto de caerse redonda. Ámbar gritó, Luba, ¿qué haces ahí? Y todos los que estábamos detrás de ella en la fila para dejar las mochilas, nos asomamos por los costados a espiar lo que veía y gritamos, Luba. Roberta y yo nos adelantamos, pero no tiramos a decir ni hacer nada. La señorita Inés corrió hacia el placar, la miró muy seria y dijo, Me vas a tener que explicar muy bien qué hacías dentro de ese placar, Luba. Luba, que miraba sin expresión, me miró luego a mí, miró a Roberta, miró otra vez a la señorita y llegó a decir, Se atrapó la puerta. Y se desplomó en el suelo desmayada. La señorita Inés le dio aire agitando las hojas de las pruebas de matemáticas. Hizo que Pedro le trajera urgentemente un vaso de agua y cuando Luba reaccionó y pudo pararse, la llevó a la enfermería para que la revisaran. Salió la maestra con ella y aunque quedamos solos, casi no nos movíamos de donde estábamos. Por un motivo o por otro, todos habíamos quedado petrificados tratando de entender qué estaba pasando. Me acerqué apenas a Roberta. Parece que se le ocurrió otro lugar mejor donde escuchar la reunión, dije. Otro lugar sí, mejor, ya ves que no. A los pocos minutos vino el auxiliar. Tranquilos chicos, Luba está bien. Fue una mezcla de susto y falta de aire dentro del placar. Era una buena noticia, pero no suficiente para que Roberta y yo dejáramos de preocuparnos. Iba a ser difícil explicar por qué Luba estaba ahí sin que termináramos firmando los tres el registro de disciplina. No dijimos una palabra, solo nos mirábamos todo el tiempo y los dos sabíamos lo que pensaba el otro. Mientras esperábamos a que regresara la señorita Inés, la maestra auxiliar nos hizo practicar las tablas. Cuando íbamos por la tabla del tres, como era de esperarse, empezaron a correr las primeras voces. Ámbar fue la primera que se atrevió a decirlo. Seguro es Luba la que robaba, y por eso estaba escondida en el placar, para robarle alguna otra cosa a alguien. Y a ella se fueron sumando uno a uno casi todos los chicos del grado. Yo me lo imaginaba desde el día en que le faltó la pluma dorada a Ámbar, dijo Carmela por su parte. Luba era la única que sabía dónde estaba. Si ella era la que robaba, ya no la pueden elegir mejor alumno, ¿no? Preguntó Camilo interesado. Yo vi un día que Luba tenía tres monedas de un peso igualitas a las de Roberta, dijo Morena. Se lo merece por agrandada, volvió a decir Damián. Para cuando habíamos terminado la tabla del nueve, en el aire del aula, flotaba la certeza absoluta de que la ladrona era nuestra amiga y compañera de equipo. Ese día ya no pudimos hablar con Luba. Habían llamado a su madre para que la viniera a buscar. La señorita Inés volvió a clase y siguió con lo planificado, sin decir una palabra. Los murmullos se alzaban por encima de su voz más que ningún otro día, pero nadie se atrevía a preguntarle. Sonó la campana de salida y estábamos en la fila esperando nuestro turno para irnos a casa. Cuando Morena ya no aguantó más y le preguntó, ¿Ya saben si Luba era la que robaba? La señorita Inés no contestó en forma directa, pero dijo, Luba no quiere hablar. Ha sido suspendida por tres días para que reflexione sobre lo sucedido. Todos nos quedamos petrificados. Los que sabíamos que Luba no era quien robaba, por la injusticia cometida. Los que no, por la rápida confirmación de que ladrón y mejor alumna fueran la misma persona. Estaba tan nervioso que pensaba que solo Roberta y yo sabíamos que Luba era inocente. Pero cuando marchábamos hacia la salida, me di cuenta de que no éramos los únicos. Quien se hubiera llevado las monedas de Roberta, la pluma dorada de ámbar y el billete de diez de la señorita Inés, también sabía que Luba no era a quien buscaban. Miré a mis compañeros alrededor mío, que salían apurados para llegar a sus casas, pero no encontré ninguna señal. No noté ningún gesto raro, ninguna cara gacha por sentirse culpable. Nadie que pareciera preocupado por Luba. Nos fuimos caminando cabizbajos. Roberta y yo teníamos claro que si Luba, para protegernos, no se atrevía a decir por qué se había metido en el placar, éramos nosotros los que debíamos decir la verdad. No fue necesario recordarlo, pero también los dos sabíamos que si Roberta y yo firmábamos el libro de disciplina, perderíamos la beca del colegio, y a nuestros padres se les iba a ser muy costoso pagar la cuota completa. Cuando estábamos por llegar a la avenida, nos alcanzó Iván sin que nos diéramos cuenta. Luba no fue, nos dijo. Yo sé que no fue. Y los tres seguimos caminando callados. Cuando llegamos a la siguiente esquina, todos tomamos caminos distintos. En la soledad de la marcha, cada uno a su manera seguía pensando en Luba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!